No sé qué tengo, pero ya no soy como antes Con las mujeres yo era un hombre como el que más No sé qué tengo, pero sé que es importante Ayúdeme, mi futuro está en sus manos No sé qué hacer, ay doctor, estoy temblando, por favor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Necesito verle que me dé la solución Yo lo que busco es un médico, sexólogo de profesión No sé cómo ha sido, no sé qué es lo que tengo Aconsejeme doctor, dígame de qué padeco Mi Luca, Begoña, Matilda y Josepina Yo creo que se han dado cuenta hasta en la oficina Yo nací normal, yo cumplía como un macho Quizás fue por ti la que está rica como un helado Y me dejó sin nada y acabé muy agotado No sé qué tengo, doctor, creo que ya estoy acabado Cúreme Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Necesito una solución Cúreme, cúreme doctor Ayúdeme, por favor Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Buenos días, angustias Hola, buenos días, doctor Le he preparado un café descafeinado ¿Por qué hoy está usted de los nervios? Sí, la verdad, es que no he pegado ojo en toda la noche Ya le dije que se tomara usted un tranquilizante Que lo suyo es la ansiedad Gracias por recetarme, pero el psiquiatra soy yo Bueno, usted sabrá lo que tiene que recetar a sus pacientes Pero de lo que tiene usted que tomar no tiene ni idea Se lo digo yo Además, tampoco hace tanto que ve a su hija Hace poco estuvo usted con ella un mes Sí, pero ahora es distinto Acabó sus estudios en Suiza Y viene a vivir conmigo para siempre No es lo mismo Pero bueno, usted no ha ido al aeropuerto a esperarla No puedo Tengo un paciente al que voy a solucionar sus problemas Y solo podía venir a estas horas Le he pedido al doctor Velarde que fuese a recogerla Por cierto, ¿ha llegado ya la enfermera? ¿Margarita? Sí, señor Se está poniendo la bata Por cierto, esa chica está enamoradísima de usted ¿De mí? Vamos, tú estás loca No, la que está loca es ella por usted Pero no se ha fijado Usa gafas porque no ve tres en un burro Pero cuando está delante de usted Se las quita para parecer más guapa Bueno, eso no me lo puedo creer Tienes alma de casa, me entera ¿Ha llamado a alguien? No os lo digo para que no se le atragante la tostada Me lo imagino Mi mujer Su ex, su ex mujer No olvide usted que llevan divorciados 14 años Cuando llama a mi ex mujer A la que se le atraganta la tostada es a ti Hombre, claro Esa tía fresca Dejar a usted y a la niña por ese chalao Que además será horroroso No, ella dice que le gustan los hombres feos, enfermos Y a ser posibles, cortos de vista Dice que si a un miope le quitas Las gafas Te mira con los ojos medio cerrados Y parece que está como excitado el tío Le dan lástima y claro Se entrega a ellos enseguida Una tía loca Bueno Pero, ¿qué ha dicho la tía loca? Pues que dentro de un rato Viene a ver a su hija ¿Nos va a hacer por por la mañana? Buenos días, Angustias Hola, Margarita Buenos días, Margarita Doctor, no sabía que estuviera usted ahí Sí, a ver qué tal Buenos días Pero desayune, desayune tranquilo El señor Campos va a retrasarse Ha telefoneado desde el coche Está en un atasco En la carretera de La Coruña Pero tranquilo, ¿sabe? Porque con otros tres conductores Se está echando una partida de mus En el capó del coche Mejor Ese en cuanto tiene una pausa Se agarra al teléfono Y claro, así se pone peor El que no ha venido es el doctor Velarde Su ayudante Está en Barajas Ha ido a recoger a mi hija Salida del vuelo Número 607 Destino 3 Buenos días ¿Tú eres Beatriz Acosta, no? No le conozco a usted Claro, soy Ricardo Velarde El ayudante de tu padre ¿Y cómo sé yo que eso es verdad, señor? ¿Cómo sé yo que no es usted Un violador profesional En busca de una víctima Que bien pudiera ser yo Y a lo mejor Me quiere usted forzar Detrás de aquella columna Pues me sería muy desagradable Yo violo más bien poco Tengo esta foto Me la ha dado tu padre Bueno, su padre de usted Para que la reconociera Sí, soy yo A mi padre le falta una pierna Conteste rápido ¿Cuál de las dos le falta? ¿La derecha o la izquierda? Lo que le falta a su padre Es un testículo Nació con tres Y en la guerra del 14 Perdió uno No le falta nada, joven Ya lo sé Era para probarle a usted Bueno, vamos ¿Ha traído coche? Sí, lo tengo en el aparcamiento Anda, no sabía yo Que mi padre tenía Tres de esas bolitas ¿Esto es su coche, eh? Sí ¿Y anda? Y a veces se pone a 40 y todo ¡Qué locura! Tiene razón Pero con tal de que nos lleve Iba a cambiarlo por un Mercedes Pero me falta el pico ¿Qué pico? Ahora se lo explico El Mercedes vale 7 millones y pico Y ese pico es el que me falta Ah, ya le entiendo ¿Y cómo es que no ha venido mi padre a buscarme? Tiene un paciente al que no podía cambiar la hora Un caso difícil ¿Un loco? No, es un adicto al 903 ¿Qué es eso? El prefijo de los teléfonos eróticos Este paciente se gastaba su sueldo llamando a esos teléfonos Y en la oficina se pasaba el día llamando constantemente al 903 Al ver la factura del teléfono, sus jefes estuvieron a punto de charla Ahora, además del 903, hay el 07 que conecta con teléfonos eróticos en el extranjero ¿Ya desayunó, doctor? Sí, Margarita, deme el correo Sí, tenga La señora de Campos ya está en el despacho Le di la lista que me indicó Vale, gracias Buenos días Pero, ¿quiere usted que yo diga estas barbaridades? Vamos, mujer, ya se acostumbrará Vamos a ver, vamos a ver ¿Usted quiere que curemos al señor Campos de su adicción al teléfono erótico o no? Sí, sí, claro Pues entonces haga lo que yo le diga, con confianza y sin cohibirse Lo intentaré, haré lo que haga falta Muy bien, ¿esto tenemos el teléfono que pedí? Sí, señor, aquí está Es un teléfono de corto alcance El otro póngalo en la cocina y dígale a Angustias que se esté callada Sí Y usted, cuando suene el timbre, coja el auricular y lea eso con la voz más espesa que pueda De acuerdo Pues hala, vayan allí ¿Ha venido ya la invitada que esperábamos? Sí, está en la sala de espera Que no la vea el señor Campos cuando llegue, ¿eh? Le digo a su administrador que pase Sí, sí, claro Antes de que llegue el señor Campos Sí, señor Margarita, póngase la gafa que se va a romper la cabeza, hija Pase, pase Gracias Con permiso Buenos días, doctor Buenos días, don Arturo Pase, pase y siéntese Muchas gracias Veamos, ¿qué tenemos? Pues pocas no reales Tenemos un 85% de ocupación total del edificio Ya Lo que quiere decir que están alquilados 34 de los 40 apartamentos que tiene su casa ¿El 535 me lo ha dejado libre como le dije? Sí, sí Aquí tiene usted la llave Oiga, ¿puedo preguntarle para qué quiere usted ese apartamento? Bueno Don Arturo Cuando un hombre que todavía está muy guapo, alto y de complexión fuerte como yo Y que lleva 14 años separado de su mujer Quiere las llaves de un apartamento ¿Para qué va a ser? ¿Para llevarse allí un perro y enseñarle a ladrar en japonés? Sí, claro Usted perdone, doctor No quería ser indiscreto Pensé que se lo iba a alquilar a algún conocido Y lo decía por ir preparando el contrato Pues no Bueno, ¿muchos impagados este mes? Pues no Oiga, doctor ¿De verdad se puede enseñar a un perro a ladrar en un idioma que no sea el materno? Ya, 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 don Arturo Torpes es de los impagados Sí, señor Está la chica de arriba que dice que no le llega el dinero Al parecer recibe pocas propinas Bueno, es que por lo visto trabaja en un topless Tiene poco pecho y los clientes las prefieren tetonas Luego está el compositor de rock Sí, me mandó una cassette con unos rocks compuestos por él Y los utilizó para los pacientes agresivos Al segundo corte los asesinos en potencia se ponen a llorar Bueno Y algún estraso, pero vamos, sin importancia ¿Ha hecho usted ya la transferencia? Sí, señor Aquí tengo los resguardos Tenga ¿Y si no quiere usted nada más? Pues nada, nada Uno de estos días me daré una vuelta por el edificio a ver cómo va todo Muy bien, doctor Oiga, doctor Mire, yo tengo un gato siamés que ha nacido aquí ¿En qué maulla? ¿En castellano o en siamés? Esa, don Arturo Consulte con la gata que lo parió Adiós Adiós Tranquilo, doctor Perdón Buenos días Buenos días Doctor El señor Campos Ah, sí, que pase, que pase Pase Con permiso ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, ¿y usted cómo está? Nervioso, muy nervioso Porque llegaba tarde ¿Cómo está el tráfico? Una hora me he pasado en un atasco Lo sé, lo sé Ya me dijeron que avisó usted por teléfono Ya sé, ya sé que a usted la palabra teléfono le crispa Pero hay que superarlo Imagínese que en vez de teléfono decimos ladrillo Sí, señor Me lo imagino, doctor Pero comprenderá usted que con un ladrillo no se puede hablar a distancia, digo yo Ah, es para que no se impresione usted Pero póngase cómodo, hombre Sí, sí, muchas gracias Aquí mismo me tumbó, ¿verdad? Sí, sí, va, está para eso O sea que no Bueno, bueno, bueno Pues muy bien Veamos Cuénteme ¿Cómo van las cosas? ¿Sigue usted utilizando a menudo el ladrillo? ¿Qué ladrillo? ¿El ladrillo? ¡Ah, calle, perdone! Ya entiendo El ladrillo, claro Pues sí, la verdad Y es que no me puedo contener, doctor Y ahora mucho peor Porque me he instalado en el coche ¿Un ladrillo móvil? Claro, es que el ladrillo de su casa El de la oficina Éramos pocos Y ahora se pone usted uno en el coche Es que... Pues por eso vengo al psiquiatra Para que me cure usted De esta manía mía Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo llama usted tan a menudo A los ladrillos eróticos? Pues verá usted En realidad todo empezó Como empiezan todos los vicios Pues por curiosidad Un amigo me dijo en la oficina ¿Tú no has llamado nunca A un 903 o a un 07? ¿Y eso qué es? El teléfono erótico Tú llamas y oyes unas voces femeninas Que te cuentan unas cosas Que te ponen Con el turbo puesto Pero bueno, eso son grabaciones Depende Yo he llamado al 903-901-901 Llámate y verás qué risa Va Qué tontería Buenas, mire, le llamaba Para Que, que, que llamaba Ah, claro Es una grabación Qué burlada Así empezó Ya me lo había contado usted Bueno, y después de esa primera llamada Aquello me impactó, doctor Aquella misma noche Me levanté de la cama Mientras mi mujer dormía Me fui al salón Me cogí el ladrillo Y, bueno Me acosté Pues poco antes del desayuno ¿Y usted se limita Solo a escuchar, eh? Pues sí, sí, sí Me gustaría poder decirle algo A esa maravillosa mujer Que me vuelve loco con su palabra Y cuya voz la tengo aquí grabada Pero no, 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 no hablo No hablo porque tenga en cuenta Que la voz de ella es un casé No, no, vamos Es que yo me refería a que Si usted no, no, no hace nada más que Escuchar ¡Ah, pilli! Ahí, ahí, ahí Ya sé por dónde va usted No, 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 no Tenga en cuenta Que yo no soy un niño ¿Qué? Pero en el terreno del sexo Cumplo con mi mujer Ya lo creo Si lo curas Claro, claro Pero vamos Una vez por semana Semana sí, semana no Más bien que no que sí Pero en cuanto escucha, mi lady Es que soy una fiera, doctor Una fiera Bueno, y que su mujer estará contentísima Claro, está ¿Y las relaciones con su esposa ¿Son buenas o no? Oiga Al psiquiatra hay que decirle siempre la verdad Es lo deseable Pues son Aburridas Mi mujer es que es muy decente, doctor Anda, y eso es malo Pues no, está bien Pero a mí me gustaría que mi mujer De vez en cuando Solo conmigo Se entiende Pero que fuese un poco Un poco Un poco furcia Sí, sí, vamos Lo entiendo perfectamente Sí Ven, ven, chato Que te voy a hacer feliz Y ya El caso es que de pronto A través del ladrillo erótico Entró en mi vida la aventura Una aventura inocente Una aventura solitaria Pero que a mí me pareció Como si abriera una puerta De algo nuevo De algo nuevo Y excitante Pero caro Porque su factura de tele Perdón, del ladrillo particular Ascendió a 780.000 pesetas Y en su oficina Le echaron cuando descubrieron Que el ladrillo de su mesa Ardía del uso que le había dado Sí, señor Por eso quiero curarme, doctor Doctor, perdone que le interrumpa Pero es que ha llegado El doctor Velarde con su hija Ah, pero el doctor Velarde Tiene una hija Pero si es soltero, ¿no? En toda parte cuercenabas En eso del sexo, doctor No, no, doctor El doctor Velarde Ha llegado con su hija de usted Ah, sí, es verdad Sí Fue a recogerla al aeropuerto, sí Voy a darle un abrazo Señor Campos Usted relájese Y descanse Que luego vamos a hacer Un experimento Que le va a curar a usted De su telefonofilia A ver si es verdad, doctor Sí Hasta ahora, ¿eh? ¿Dónde está? En el salón esperando Ah, bien Vigílelo Que puede arruinarme Como coja el teléfono Perdónenme, señorita enfermera Que iba Iba a telefonear A mi padre Uy Hace muchos años Que murió Sí, sí He dicho A ver si le pillo en casa Perdónenme Todo me parece más pequeño Ahí se sentaban mis padres A ver la televisión Después de cenar Y yo venía a darles un beso Antes de que me llevasen a la cama Pero es que hace tanto tiempo Que no viene a esta casa Pues mucho He visto a mis padres de vacaciones Pero siempre lejos de aquí En Mallorca En Niza Y en Ginebra Beatriz, hija ¡Papá! Siento no haber podido ir al aeropuerto Oye, estás altísima Sí Sin el uniforme Pareces mayor Siéntate, siéntate Aquí, si no te importa A donde tú quieras Siéntate Muchas gracias, Ricardo Ha sido un placer Oye, Campos, ¿qué es? ¿Un paciente? No, sí Es un adicto al teléfono erótico Ya me ha contado tu ayudante Lo del teléfono erótico ¿Pero por qué erótico? ¿Qué tiene que ver el erotismo contigo? Pero tú no eres un psiquiatra Sí, claro Pero yo estoy especializado En la historia de la histología Ah, pero Ah, pero No me digas que te ocupas De guarradas de esas No, no Son guarradas Son unas cartomancias Que lo había recibido Aquí al día de la historia Ah, claro Vienes de un colegio de monjas Claro Bueno, pero unas monjas modernísimas Donde no había ningún tabú Pero vamos Que mi padre se dedique Bueno, mira Es que me están volviendo La carne de gallina No, claro Así que cuando tú Habías visto la conferencia Porque le pusiste a la monja Y no lo habías traído Cuando no le Pues estamos listos ¿Dónde está mi niña? ¡Hola! Aquí está, Beatriz ¡Ay, qué alta estás! ¿Juegas al baloncesto? No Probé en el colegio Pero era muy mala Es que a mí eso de meter Una cosa dentro de otra Me da unas cosas Ya me dirás Que te gusta para comer Hoy voy a guisar para ti ¿Has visto ya tu cuarto? No Si acabo de llegar Hoy lo hemos puesto Todo nuevo Entre tu padre y yo Sí A ver si te gusta Doctor Está ahí fuera Su ex esposa Dice que ha venido A ver a su hija Vaya hombre Lo que faltaba Tata Que es mi madre Sí Una madre que no te ha hecho caso Son 15 años Aún así Por favor señorita Dígale que pase Vigile al señor Campos Y dígale a mi ex que pase Sí, señor Bueno, yo me voy No quiero ver a esa señora Por llamarla de alguna forma Tata Que sigue siendo mi madre Es que si no lo fuera La echaba de aquí a patadas Me llevo esto, ¿eh? Por cierto, doctor Que he visto ahí en la cocina Una señora con un telefonillo Forma parte de un tratamiento Para el paciente Que tengo en el despacho Pues no hace más Que leer un papel Que tiene en la mano Leyendo y diciendo A cada minuto Hoy yo no digo esto Qué horror Qué horror Yo no lo digo Pues tiene que decirlo Claro, si lo hace bien ¿Curarás al enfermo? Pues curarle no Pero le voy a ahorrar Una pasta gansa En recibos de la telefónica Bueno, yo me voy Que viene esa ¿Se puede? Pasa, mamá ¿Cómo estás? Ahora que te veo mejor, hija Hola Hola Estás muy guapa Ay, no me digas eso Ahora toca llantina Es que yo sé que no estoy guapa Estoy vieja Sí, 15 años más Que cuando te fugaste Con aquel depresivo compulsivo Que además no me diste tiempo A curarlo Es que si le llegas a curar Ya no hubiera tenido interés para mí Chalada Bueno, dejemos eso Siéntate, mamá Tú has venido preciosa, hija ¿Qué? ¿Tienes novio ya? ¡Qué horror! No ¿Por qué? A tu edad y tan guapa Sería lo más natural Mujer, que viene de un colegio femenino Y de monjas ¿Pero qué novio va a tener? ¿El jardinero del colegio? Es que... Imposible Tiene 60 años Y padece hemorroides Uy Bueno, ¿y tu mamá ¿Qué tal vives? Económicamente no me quejo Aunque admito donativos Anda, ya Sentimentalmente bien Ahora vivo con un depresivo ondulante ¿Y eso de ondulante? ¿Qué quiere decir? Pues que unos días está muy deprimido Y otros... Deprimidísimo Fíjate que se me ha querido suicidar tres veces ¿Cómo? La primera se me tiró por la ventana del salón Y se hizo polvo, claro No, porque vivimos en un bajo Pero se rompió una pierna Más mono estaba con sus muletas Después se quiso cortar las venas Con los útiles de afeitar Pero resultó que se afeitaba con maquinilla eléctrica ¿Cómo lo sabes? Nunca has sido una mujer de suerte, tú Más tarde se quiso matar Comiéndose seis kilos de setas Que se encontró en el campo ¿Venenosas? No Eran champiñones Engordó Por lo que cuentas eres muy feliz No me quejo Ya sabéis que cuanto más enfermo está un hombre Más me enamora Claro, un feo tiene que estar muy simpático todo el día Para que la fealdad pase desapercibida Por eso me dejaste por aquel compulsivo Que además de enfermo Era feísimo el tío Y tú sigues tan sano y tan fuerte Eso sí O te mira, ahora estás menos feo que antes Eso es lo malo que tiene mi enfermito de ahora Una nariz muy bonita Nadie es perfecto Algún defecto tenía que tener Pero bueno, no hablemos de mí ¿Qué? ¿Acabaste tus estudios? Sí Sí, sí, oye Y con muy buenas notas, ¿eh? Ahora quiero trabajar Muy bien ¿En qué? Ayudando a papá en la consulta Estoy listo Ten cuidado, hija No vayas a heredar los defectos de tu madre Y te vayas a enamorar de un loco agresivo Doctor, ahí fuera hay un señor que pregunta por doña Aurelia ¡Ay, es mi loquito! ¿Os importa que pase? Yo os lo presento No, no, déjalo No es imprescindible, no No irás a tener celos a estas alturas ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer celos yo? Si no me vas a tomar por un hotel Porque no me he podido comprar la moto Y se lo vi a Arceano Se va diciendo, o sea, yo Los cargoles ¡Ay, papá! ¿Ya te estás poniendo nervioso? No, nada de eso Que pase, que pase ese señor Si no se pone a llorar, os gustará Es muy buena persona Pero, ¿cómo me va a gustar? Aunque fuera Kevin Costner Se va Buenos días Ustedes perdonen que venga a molestar Te has dejado el coche en triple fila Y hay cuatro conductores enloquecidos Que están acordando esa grito de tu señor padre ¿Por qué no lo has quitado tú, Catalino? Porque hoy tengo odio a los volantes Pero bueno, hoy no te tocaba el odio A los espacios abiertos Agarofobia tenía hasta hace un rato Ahora, ahora no soporto los volantes Odiará los trajes típicos andaluces Mira, Catalino Ese es mi antiguo marido Ramón, te presento a mi actual marido ¿Cómo está usted? Pues como una rosa a su lado, hijo Mi hija Hola Muy guapa Sí Te has quedado corta cuando me hablabas de ella ¿Pero qué le pasa? Lloro Yo que cuando estoy contento lloro Entonces cuando esté triste Cogerá cada perra al tío Barciano Sí, señor Es que a mí me encanta Me encanta llorar Yo llorando me lo paso ¡Viva! Juba, ¿cómo está este? Yo le dejo que llore Porque se le hincha la nariz y moquea Y se pone de un guapo Bueno, ¿vas a cambiar el coche o qué? Sí, vamos Bueno, hija Ahora que estás aquí Espero verte más a menudo Claro que sí Sí, claro Naturalmente ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay! ¡Qué familia tan cariñosa! Has venido guapísima Adiós, hija Adiós, Ramón Y a ver si hay suerte Y por lo menos coges una pulmonía Bien ¡Ay! ¡Cómo se nosa que en el fondo se quiere! Oye, este está de libro, ¿eh? ¡Juba! Bueno, voy a deshacer las maletas Es mi madre, papá Y aunque se haya portado muy mal con nosotros Sí, hija Pero es que está chalada perdida Bueno, luego nos vemos Ahora voy a despachar a un paciente Hasta luego, papi Adiós Oiga, ya ha llegado Que estoy aquí yo Perdón Perdóneme, doctor ¡Uh! Me había quedado trapuesta Nada, nada ¡Quejó! Precisamente estaba soñando Que tenía un ladrillo enorme ¡Enorme! Que se abría Y de allí salía mi milady Completamente desnuda Y ofreciéndome sus encantos Pues, ¿quién sabe? Ese sueño suyo se puede convertir en realidad Si no en la totalidad, menos en parte Vamos, doctor Vamos, doctor Sin coña Que mi caso no es para tomar la broma Pero, hombre, no Yo no lo tomo a broma Faltaría más Veamos ¿Qué es lo que más le atrae de su milady? Pues, su voz Su voz Su voz cálida Sensual Suave Cálida La recuerdo La recuerdo Y es que Me pongo nervioso, doctor No me meta la pierna, por favor Sí, gracias Pero bueno, es su cara Su cara Es guapa Atractiva Su figura es alta Elegante ¿Cómo viste? Pues, verá Por lo que ella dice Siempre va Con un vaporoso Camisón Transparente Sujetador de gasa Liguero Y braguitas De seda Yo es que no me la imagino Con otra ropa Oiga Y su aspecto físico ¿Cómo se lo imagina? Pues, ¿cómo le diría yo? Es alta Muy alta Alta, alta Muy alta Una cosa así Como usted Pero con senos Muchos senos Déjeme los senos, sobón La edad debe ser De unos 27 años Ojos grandes Dientes como perla Bueno, eso es lo que ella dice Labios rojos Y gruesos Estrecha de cintura Y ancha de pecho ¿Qué pechugón? En una de sus grabaciones Dijo que sus medidas Era 90, 60, 90 Ay, mira Como una letra de cambio Pelo rubio Ondulado Manos largas De uñas Cuidadas Pechos firmes Redondos Y fuertes No tiene tripa Ah, no Y además jura Que su pubis Es Poblado Rubio Y ensortijado Pero muy ensortijado Ensortijadísimo Ya lo entiendo De esos que dan ganas De ponerles un acito Eso es eso Ay, qué bueno Bueno, no le va a hacer falta Un psiquiatra es un amigo Y un amigo hace lo que sea Por otro He hecho mis gestiones Y he encontrado a su milady ¿Cómo? Pero la ha llamado por el ladrillo Por favor, no querrá darme celos Es mía, 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 muy mía No, no, no la he teleladrillado La he conocido Pero a lo vivo ¿Pero cómo la ha conseguido? Yo no he podido conocerla Porque como eran grabaciones Nunca me contestó Pues yo lo he logrado Y va usted a conocer A milady ¿Conocerla? ¿Cara a cara? Pero si no es posible ¿Dónde, cuándo? Aquí ¿Y ahora? Imposible, doctor Yo no estoy preparado, doctor ¡Qué impacto! ¿Puedo ¿Puedo palmar de la impresión? Qué tío más loco este Me leí de aquí Delante de mis ojos tiernos ¡Ay, madre mía! ¿Tienes un peiné? Por favor Un poco de colonia De esa que sale en la televisión Que se echan los portachas Delante de esas modelos buenísimas ¡Ay, madre! ¡Qué nervios! ¡Madre! ¡Qué nervios! ¡Ay, que me estoy haciendo pipí! Si sé que le iba a producir ese efecto Vamos, no la traigo Esto me va usted a poner la moqueta perdida, hijo ¿Eh? No, no se preocupe Que ya me tranquilizo Que pase, que pase Que ya estoy dispuesto ¡Qué emoción! Un momento Margarita Margarita Que pase mi lady ¡Que pase mi lady! Que es como decir ¡Sésamo! ¡Ábrete! ¡Ay, ay! ¡Va a entrar mi tesoro! Hice bien viniendo a verle, doctor ¡Claro! Sabía yo que me curaría Porque si conozco personalmente a mi lady Ya no la tendré que llamar por ladrillo ¡Claro! ¡Me estoy curando, doctor! ¡Me estoy curando! ¿Cómo lo ve? Pues no, digamos que no Aquí, Margarita ¡Ah, aquí está mi lady! ¡Ah, muy bien! Pase Buenos días, señores Pase, señora, por favor Y siéntese Que estamos impacientes Por conocer a su hija Mi hija está casada Y vive en Toledo ¿Cómo en Toledo? No entiendo nada, doctor Tiene poco que entender Esta señora es mi lady Para servirle Pero esto no es posible La señora cuya voz usted bautizó Con el nombre de mi lady Es actriz Y se dedica a poner su bella voz A jóvenes actrices de cine A spots publicitarios Etcétera, etcétera Y en este caso A unos textos eróticos Para emitirlos a través del teléfono Vamos, doctor Esto es una broma No, 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 no No lo es Por favor, señora ¿Quiere hacer una demostración al caballero? Hola, cariño Esperaba impaciente tu llamada Me coges casi desnudita Solo llevo un vaporoso camisón de gasa Un sujetador de encaje Y un ligero de seda Las braguitas me las he quitado Porque tengo un poco de calor ¿Es ella, doctor? Claro Es mi ley He bebido un poco de pipermín Que, como sabes, es un afrodisíaco Y el aliento me huele a menta ¿Ha oído? Eso de la menta ¿Me lo dijo el jueves pasado? Sí Es uno de los textos más recientes Por eso lo llevo aún en el bolso Pero bueno, esto, doctor Esto es un engaño No, no lo es Usted marcó un número de teléfono Oyó una voz femenina Y la cintura estrecha Los dientes como perlas El pubis ensortijado Todo lo puso su imaginación ¿Se ha engañado usted mismo? Y usted, señora ¿Pero cómo se presta a eso? Es mi profesión Yo no me invento nada Me lo han dado todo escrito Pero le diré Que aunque no sea para sentirme orgullosa Mi voz ilusiona y consuela A muchos solitarios Bueno Yo si no me necesitan más Me voy Me dijo el doctor Cuál era su caso Y me decidí a intervenir Por si ayudaba a su curación Espero haberle sido útil Lo ha sido, sí, señora Usted espérese un momento, señor Campos Que todavía no hemos terminado hoy No Si solo falta darme la puntilla Y que me corten la oreja Bueno Adiós, señora Ha sido usted muy amable La acompaño Que mira, hija, camine Muy bien, doña Adelaida Ha estado usted colosal ¿Usted cree? Yo tenía miedo de haberme pasado No, no, nada, nada Lo hemos conseguido Está convencido de que usted es mi lady Oye, es que a mí eso de suplantar a otra persona Yo intenté encontrar a la verdadera mi lady Sí, pero nos dijeron Que se casó con uno de sus clientes Y que se habían ido de misioneros a la India Por eso recurriremos a usted Tiene usted una voz muy bonita Además, sé que es usted una gran actriz Margarita, dale eso a la señora Tenga, lo convenido Bueno, muchas gracias Sí, he sido útil Oh, utilísima, sí Muchas gracias Ahora me queda a mí dar el último toque Adiós, doctor Que le vaya bien Adiós, señora Muchas gracias, sí Muchas gracias Adiós, señora Adiós, adiós Doctor, estoy emocionada Cuando le veo hacer este tipo de curaciones Mi admiración por usted aumenta alocadamente Vamos, vamos, no exagere No exagero, doctor Antes de venir a trabajar con usted Ya estuve con otros médicos Ah, sí Y a ninguno admiré como a usted Sí, ya reconozco que tengo cosas que otros no tienen Pero es necesario en esta especialidad Doctor, usted, con lo que sabe de sexo Será un gran amador, ¿no? Pues no creía, no Ya veo, mi exmujer me dejó por otro, o sea que... Perdone, pero a mí si es mujer me parece una retrasada Mira que dejarle a usted por un enfermo Yo no le hubiera abandonado en la vida Sí, es muy agradable oír eso, sí Ahora, bueno, ahora vaya a la cocina Y dígale a la señora que esté preparada Que le toca ahora ir Sí, señor Lo que usted diga, doctor Adiós, adiós Adiós A esta chica le pasa algo Y él está aquí, doctor ¿Sabe lo que he pensado? No Que ya no voy a llamar a ningún número del 903 o 07 Pero eso es estupendo No, 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 no Ahora llamaré a varios números distintos Y así no me enamoraré de ninguna milady cualquiera Vaya, hombre, creí que le había curado Y lo estoy Ahora en lugar de una milady, pues tendré 10 o 12 Pues estamos listos Mira, vamos a continuar con nuestro plan para hoy Pero si no hace falta, doctor Estoy, estoy como nuevo He tenido una gran idea Eso, eso Veinte milady distintas Sí, sí, pero antes vamos a hacer una prueba ¿Se ha fijado usted en este pequeño teléfono que hay aquí? Pues sí, sí, ya lo había visto yo Creí que era una cría que había tenido los teléfonos de su despacho Le alegro que esté usted de buen humor Pero siéntese, siéntese aquí, señor Campos Me falta más Lo que usted mande, doctor Pero si estoy curado, ¿eh? No, 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 no Lo va a estar definitivamente después de este experimento Tome este telefonillo Sí, sí Y ahora cuando yo le diga, marque el número uno, ¿eh? ¿Solo el uno? Solo ¿Uno? Vamos allá Ya Tranquila, doña Emilia Dele el papel a Angustias Pero, ¿cómo va a decir por teléfono estas cosas tan horribles? No será para tanto Anda que no Espera ahí, que verás Venga Y ya sabe Voz insinuante Sensual ¡De puta, vamos! ¡De puta! ¡Ay, cállese mujer que me la está poniendo nerviosa! Descuelgue Hola, amor Esperaba impaciente tu llamada Esperabas que yo te llamase La verdad es que me coges aún toda mojadita Porque me acabo de duchar Entonces estarás liada en una toalla de baño Bebé, con esto puede hablar y ella le contesta ¿Y de qué color es la toalla? Me hace preguntas que aquí no tienen respuesta Pues improvise Yo no sé improvisar estas cosas Yo le ayudaré Déjame Dame el aparato este Anda, quita de aquí ¿Quieres saber de qué color es la toalla que llevo puesta? Usted diga lo que diga yo Acérquese Yo no llevo toalla Eso es muy antiguo Yo me seco con el secador eléctrico Y cuando me paso el chorro de aire por el pecho Los pezones se me ponen duros Eso es ¡Qué fuerte! De modo que estoy en mi dormitorio completamente desnudita Y lo malo es que dos albañiles están mirando por la ventana Esto es Sodoma Se les están poniendo los pelos de punta Pues no me gusta que te vean desnudita mientras hablas conmigo ¿Pero dónde va? Si estuvieses aquí conmigo Podrías enchufarme con el secador Por donde tú quisieras ¿Por donde yo quisiera? ¿Pero dónde va ahora? ¿De qué color tienes el pelo? ¿De qué color tienes el pelo? ¿Y no me refiero a lo de la cabeza? Sí, sí, no se pase, no sea usted marrano ¿Castaño? 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 ¡Castaño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero si lo miras muy de cerca Muy de cerca Tiene brillos, brillos Tiene brillos, pelirrojos ¡Angustias! ¡Eres una guarda! ¡Yo quiero verlo muy de cerca! A mi oreja, si quiere, le dejo una lupa Tranquila, eso está aquí Eso está prohibido No nos permiten otro contacto que el telefónico ¡Amor! ¡Ay, madre! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! 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 ¡Agua! ¡Pero tata! ¿Cómo se te han ocurrido esas cosas tan atrevidas? ¡Ay, hija mía, si yo te contara! Mire, todas las mujeres en el fondo Llevamos una furcia dormida ¡Y a mí se me ha despertado hoy! ¡Ay! Venga, bebe agua, a ver si te refrescas ¡No es para bebérmela! ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué placer! ¡Joco, la mosquita muerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue por ahí, cariño! ¡Rezar! Bueno, yo creo que por hoy ya es bastante, ¿no? Si me corta la comunicación, me pego un tiro Tranquilo, tranquilo, hombre Que ese teléfono se lo voy a regalar Y luego ya en casa, a solas, podrá volverla a llamar Bueno, si es así, amada mía Tengo que cortar la comunicación, pero te vuelvo a llamar a la tarde Sí, sí, te quiero, te adoro Vamos, doctor, que yo no soy tonto Ese teléfono es de mi poco alcance ¿Usted tiene en esta casa a la del pubis pelirrojo? ¿Dónde está? ¡Quiero verla! Está en... está en la... está en la cocina ¿En la cocina? ¿Por dónde se va la cocina? No, no, espere, espere Esa mujer que ha hablado con usted en realidad es... En realidad... Vamos, llámelo de una vez ¿Cómo se llama? Emilia ¿Emilia? ¿Qué casualidad? ¿Se llama como mi mujer? Emilia González Blanco ¿A ti? ¿Como mi mujer? ¿Emilia González? ¿Como mi mujer? Ya ¿No me dirá qué es? Es su mujer No sale esto Pero bueno... Pero mi mujer... ¿Es capaz de decir? ¿De decir esas cosas? Como mi lady... Lo que ha dicho... Lo que ha dicho... Estaba... estaba escrito... Se lo escribí yo... Bueno... Ella ha puesto mucho de su cosecha... Lo... lo más... Ahí está... Lo... 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 Lo más fuerte se lo ha inventado ella... No creí yo que mi Emilia... Si es que... Si es que es más excitante que mi lady... Claro hombre... Mira... Mira... Usted se lleva este teléfono... Y no le dice a su mujer... Que sabe que es ella la que habla... ¿Eh? Mantengan ambos... La ilusión... Con la ventaja... De que luego... Por la noche... En su dormitorio... Puedan poner en práctica... Las fantasías eróticas... Que se monten por teléfono... Y lo que me voy a ahorrar... Es facturas telefónicas... Pues un pico... Claro... Y me voy... Me voy... Me voy... Uy... Ah... Y no le diga a Emilia... Que lo sé todo... Nada, nada... Ni se me ocurre... Váyase tranquilo... Pero doctor... Y muchas gracias por todo... Nada... No se preocupe... Hay que ver... Las cosas que se le ocurren a usted... Doctor... Nada... Todo por la curación de mis pacientes... Ya lo veo doctor... Ya lo veo... Muy agradecido... Estoy deseando ver a mi mujer... Porque en cuanto la vea... Me la voy a comer a besos... Ya me ha metido la pierna otra vez... Encantado doctor... Adiós... 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 No sé la verdad... No sé lo que he dicho... Unas cosas preciosas... Unas burradas... Las que le ha dicho al oído esta insensata... Había que hacer algo para ayudar a su marido señora... Doña Emilia... Muy bien... Muy bien... Hemos tenido un éxito completo... Su marido se ha ido entusiasmado... ¿Ah sí? Claro... La verdad... No creo que pueda volver a mirar a la cara a mi marido nunca más... Fíjese que yo soy de las que tiene que apagar la luz para hacer el amor... Eso es lo decente... Sí señora... Eso es una antigüaya... Bueno... Bueno... Ahora lo importante... Es que usted se vaya a su casa como si no hubiese pasado nada... No le diga nada a su marido... Se lleva este telefonillo... Lo pone en el otro lado de la casa... Y cuando su marido se esconda para telefonear... Usted descuelga... ¡Hala! A decirse burradas como las que se han dicho esta tarde... Bueno... Lo de las burradas ha sido cosa de angustias que le he apuntado... No se preocupe doctor... Si así voy a recuperar a mi marido... Le voy a decir unas cosas por el teléfono... Que le voy a fundir los plomos... Sí pero tenga cuidado con lo que le dice... Que luego en la cama su marido querrá poner en práctica sus ofertas... Bueno pues se ponen en práctica ¿verdad señora? Se hará lo que se pueda... Bueno... Me voy a casa que supongo que mi marido estará deseando llamarme... Claro... Mire... Me hace ilusión... Bueno... Ay... Pendiente de sus llamadas como cuando éramos novios... ¡Así me gusta! Así... Margarita por favor... Acompáñela... Muchas gracias... Muchas gracias doctor... No tiene... Es usted un santo... No tiene importancia... Nada por Dios... Es encantadora... Es encantadora... Y a usted... Mil gracias señora... Ay no se preocupe que me he desahogado... Ya me gustaría decirle esas cosas a un marido... Pero como soy soltera... Muchas gracias a todos... Adiós... Adiós... Papá... Esto de hoy... Pasa muy a menudo en esta casa... Pues si no igual... Parecido hija... Me parece que he dejado el colegio demasiado pronto... De modo que era usted la que apuntaba a la señora... ¿No? Sí doctor... Lo sé... Había que hacer algo... Porque doña Emilia es un poco paga... Es que... Las cosas que ha dicho esa mujer... Pero que me gusta contar... Con decirle que me voy a preparar una tila... Para poderme tomar un tranquimacín... La angustia que sean dos... Que yo estoy muy nervioso... Porque la... Guardia de la Condriato... Que lo habían decido... O sea... Lo habían decido... 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 Porque uno no es de piedra... Y los calavezates de Santi Ponce... No... No tienen a barricar esto... Porque una ducha de agua fría... Tiene la barracas... Que no lo había... Que dice que no le importa... Que sí le importa... Pero teniendo en cuenta... Que la barricar con... De la... Hombre no... Los calcones... Los calcones... Los calcones... Los calcones de una barra... Te intercambaben... Reprepare... Los calcones... Los calcones... Los calcones... Yo entran... Los calcones... neckorm請... Los calcones... Las calcones... Los calcones de las hiernas... Me os 550 manos... Porción... De la comida... Me es coloni... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.